Participación en los foros del curso Para participar en los foros del curso podemos hacerlo desde la pestaña o la sección general que es la que aparece al principio y los foros que tenemos son foros de novedades que normalmente será el uso exclusivo del profesor para poner novedades que arañan en cada momento en el curso el foro de preguntas frecuentes que aquí vamos a incluir cómo se realizan cada una de las actividades y las preguntas que tengáis al respecto y el foro de discusión que como aquí indica cada uno podrá expresar su opinión acerca de un tema propuesto por el profesor y la participación de estos foros se valorará positivamente la participación de estos foros aparecerá en calificaciones por lo tanto es obligatorio participar pues simplemente pulsamos sobre foro de discusión y aquí pues observamos que en esta primera edición ya hay una propuesta clase de español en lengua primero o en lengua segundo y entonces la pregunta que se nos hace es que el primer asunto para debatir es sobre si consideras que la clase de español para extranjeros debe impartirse en lengua materna del estudiante lengua uno o por el contrario en la lengua do lengua meta es decir, el español se pide que se exponga la opinión razonada aportando ejemplos concretos pues simplemente para contestar pulsamos sobre responder al pulsar sobre responder aquí se nos abre un pequeño procesador de textos en donde pues podemos formatear incluso el texto y aquí podríamos escribir no obstante si nosotros trabajamos en Word podemos tener nuestra opinión de quitar Word y simplemente tenemos que seleccionarla copiarla y ya nos vamos al foro del curso y la pegamos en el momento que pulsamos enviar al foro se manda podemos señalar la suscripción al foro para que tengamos noticias en nuestro email de las respuestas que nos den a este mensaje que hemos puesto pulsamos sobre enviar al foro y dice que disponemos de 30 minutos para editarlo o si queremos hacer cualquier cambio o sea, aquí hasta 30 minutos el sistema nos va a dejar poder editarlo aquí aparece la foto que tengamos asignada en nuestro perfil aparece la edición en la que estamos matriculados y nuestra respuesta a la pregunta del profesor cuando se nos califique aquí aparecerá la calificación ¡Gracias!